Yo, no, mentira, yo no. Soy admin. Ya, pero, ¿cacháis la coordinación? Ya, pero, ¿cacháis? Ya, pero. Ya. Y. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ah, ¿ah, ya, 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 ya? ¿Ah, ya, 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 ya? El Oscar estuvo con nosotros a la derecha, después bajamos, yo me quedé encerrado en storage, y alguien se quedó en comunicación, no sé quién era. ¿Cerco de dónde estabas tú? Yo ahí me quedé en comunicaciones. Pero de ahí salí y me fui. ¿Te fuiste para arriba de que salía? Fue lo que hacía ahí en... Sí, sí, me fui para arriba y lo saqué. Nooo... O sea... ¿Qué crees que estaba haciendo la electricidad, Andelea? Porque cuando la ventilación... No, 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 no... Yo me fui a las comunicaciones. Y después me fui para... Pasé por el storage y... Pero me habían cerrado la puerta. ¿No te vi? No, no estaba por el storage. No, no te vimos. Porque estamos... Increíble, Andelea. Parece que yo me cambié entre mío de ellos. Y nadie se dio cuenta. En el storage pasamos también por comunicaciones y no te vimos. Sí, no te vimos. Por eso te pregunté. Me apareció una persona en el público. Yo creo que en serio también. Tú te voy a dar un doctor. ¿Qué te pasa, Camilo? ¿Qué te queda? Yo también. ¿Tení? 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 Me voy a traer que votar por el cerca porque soy... Voy a votar por mi compañero. No, no. Puedo haber sido el Andelea. Camilo Weiss. No, no puedo. Ah, ah, de verdad. Cuidado. No, no. El sartén estaba en los otros de la Administración. ¿Qué hago? Qué chucha hago. Oh, 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 oh. Qué cabrón que ha hecho, ¿qué? Ah, no cacho ni una wea al camino. Yo se que estoy haciendo we, estoy perdido. Ya voy a llamar oxígeno. Un rato. Una rata. Un rato. Un rato. No, hay... ¿Puedo? Navegación Ah, navegación Navegación Oyee, Camilo ¿Dónde venia ahí? Yo venía de rector ¿Qué es? ¿Qué pasa? Mira, es un hecho que llegaste a Admin desde arriba Me estáis diciendo que llegaste a Admin desde arriba Y antes de eso venía de rector Sí, se va a jugar ahí El Camilo estaba así ¿Cuándo venía desde arriba? ¿Cuándo venía desde arriba? Como recién, porque estaba con alguien más en Admin ahí Ya, pero ¿cuándo? 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 Espérate, espérate, espérate ¿Y si venía recién, el Camilo debió haber hecho el oxígeno de arriba o no? No, no lo alcancé a hacer ¿Y dónde venía ahí, entonces? Mira, mira Ah, ya, cuándo en Admin ¿Por qué está algo en el polo? Ya, el polo se fue para abajo Ah, en Cerca estaba hablando ahí Y estaba intentando ir haciendo los cables ¿Está bien haciendo la basura ahí? Por eso se me hace raro que me diga que viene el redactor Que no, no, no No hice la basura 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 Me estaba buscando el polo, weón Me dio la basura Me dio la basura Es que estaba, estaba en cámara y vi al polo entrar a la navegación Pero igual se demoró un poco para lo que encontró el cuerpo Pero bueno, a lo mejor igual no pudo haberse aquí el report Y... No entiendo No entiendo por qué el Aster dice que veo recién al Camilo Si yo pase por arriba, yo arreglé el oxígeno de arriba Estaba, que lo viste en el polo Yo me imagino que tú venís de abajo en el polo, ¿cierto? Viste que no Acaso al final, entré en el Aster y el Dandelion No soy yo, bueno el del polo, sí Sí o sí Llegó desde arriba Ah, soy yo, sí o sí, Yapo Eh, acá, matemelo en el topo Yapo, matemelo en el topo Yapo, matemelo en el topo Yapo, matemelo en el topo Ja, atoms en el topo Ya está bastándome eso Yapo, matemelo en el vitro Yapo, matemelo en el capo Detra con el calor De acuerdo, incluyente la conexión Yapo, matemelo en la literatura Yapo, perdón Yapo, Investe el tour que puedes no ser tú ni yo porque cuando tenía haciendo la administración me pareció esta entrada a medbay, entonces estaba ahí eh, espera, de algún lado, güey Polo, ¿tu viste? ¿tu viste Camilo por abajo? ¿cuándo entré a medbay? ¿cuándo entré a medbay? pero dije que había alguien abajo ¿cuándo entré a medbay? estaba el hotelero ahí y vi a Camilo llegar desde arriba desde arriba hacia aquí desde cafetería por eso yo no me calce a Polo y si es que se fue por abajo tú no viste haber visto pero eso, puede no ser el Camilo y si no quieren ver cuando veníamos llegando a Admin cuando salimos de Admin así que no creo que voten a vos en realidad no creo que voten a vos entre Admin debía de ir al bandero y si miré el panel, vi que habían dos en navegación y salí corriendo para allá ¿tu viste a navegación? no, no alcancé a llegar porque reportaste tú iba en Camino al parecer iba en Camino por arriba contigo y el bandero ¿no? ¿no íbamos los tres juntitos? no, ¿no íbamos los tres juntitos? oh, qué bonito yo venía con el polo desde abajo el bolso está en un fin de la hora ¿por qué lo que está ocurriendo? ya veo el delante fue por arriba fui por abajo estoy chifrado falta solo un impostor y hay pocas misiones no, no la arrucimos tanto igual puede ser hay mecánico a hablar de las misiones así que, Astel, si es que me puedo quedar contigo sería... ay, ya ya, sí ah, el delante es con el doctor porque esto es otro sí, eh démosle a Andela eh, doctor, voy a navegación me maté a ella por... ya, te monto allí después que venga el Camino y lo mato a él también está en el tiempo que tuvimos que vender al cerca del toque no sé qué hacer, Juan alguien que me diga qué hacer alguien en casa, ¿no? no, no acaba de venir un hueón con máscara de Jason a matar en mi cara sabía, hueón, sabía ¿qué quiere decir un otro cosa? no, no, está en 50 no está en 50, hueón, si nosotros estamos juntos les quiero decir una sola cosa o sea, está en 50, Camilo, en ese caso yo y el delante de León, ¿cachai? ¿cachai que...? sí, desecho ¿cachai? 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 claro, pero ¿qué es lo que está pasando? no, no, no no, 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 no no, 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 no escuchen les propongo algo no quería matarlo mato al Camilo y gano ¡increíble! o votamos al Camilo y después te votamos a ti ya, ya, por favor, por favor no, está bien y ojo por favor, por favor no, 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 no lo voy a terminar ya, no voy a sabotear no voy a sabotear lo quiero mucho nos saboteo ¿o no saboteo? ¿saboteo o no saboteo? ¿saboteo o no saboteo? ¿saboteo o no saboteo? Ya voy a zapotear oxígeno Como? Les juro que yo no fui, se los prometo por mi vida Fue el camino, seguro Fue el polo Pero yo acabo de hacer algo, los codigos de los dos, si que no son los mismos ¿En serio? Si, salió 8, 6, 6, 6, 6 en los dos ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Vamooos! ¡Me imaginas que no tengo nada al polo! ¡Casi me habían comprado en el Camilo! ¡Y Dandilio no era al polo! ¡Fue nada! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¿Vamos a cambiar de mapa? ¿Van a cambiar de mapa? ¡Oye, oye! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Una mano en este clavado y una mano en el mouse! ¡Como si un buen pez estoy ahí! ¡Haciendo lo mismo! ¡Ay, ojalá que nos saca impostor! ¡Ya, ya, ya! ¡Puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Bueno, Jerte no me estás diciendo que eres el impostor! ¡No puedo creer que eres el impostor! ¡Jajajaja! ¡Esa es el impostor! ¡No puedo creer que sea el pelón! ¡Cáma, que te conchu, que madre! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Salió impuesto! ¡Jajaja! ¿Qué está haciendo tu guñeta, venga, madre? ¡Jajaja! 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 ¿Dónde está? Se me perdió, se me perdió ¿Por qué se mueve tan rápido? ¿Y esa vera? No, mi pana ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? La traición ¿Dónde me viste? La parte de admin, a la izquierda ¿Ah? La parte de admin, a la izquierda No No, si te cachas, si te cachas Si te cachas, si te cachas Pero esa ventilación De la oficina Es por Es por los lados derechos ¿A dónde está el laberinto? ¿Cerca de MESBEC? Claro, claro ¿No, no, 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 ACNO y de esa Te lleva de la parte Como de afuera de comunicaciones Ah, tú estás hablando de la izquierda Ya, ya, perdón, perdón No, no ventilé ¿No me estaba ya el mal? No se puede decirte Eh, al principio hice la izquierda Llegué a tardar las luces al final Y después me fui a la derecha Y después bajé ¿Dónde a la derecha? Abajito De Eh Puta, cerca de la oficina No me voy a decir el nombre Abajo de ¿Com? Creo que fue Sí, por ahí Sí, sé que no Me fui a la derecha Y después Perdí al Dertolo Y bajé Ah Por eso que me sorprendí Por eso pensé Que estaba muerto Y iba a ir a ver Los 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 Vitals Y no los Pero no alcanzé a llegar Y tampoco Y tampoco ¿Qué te ha quedado quieto Como 15 segundos Ahí sí Como 10 Así Pero ¿Murió recién, cierto? ¿O qué hombre? ¿O nadie vio Vitals? ¿Nadie vio Vitals? ¿Murió hace rato, Sergal? O sea, cuando Yo lo vi vivo Después de las luces Estaba por la izquierda El Dertolo Pero de ahí No se mandó Otro Sí Y de ahí Vial ¿Ahí fue cuando se me perdió? Creo en Vitals Sí En ese momento Estaba vivo ¿El Dertolo? Ah, sí, claramente Está vivo Sí, estoy mató El Dertolo Ignoren, ignore ¿Dónde está el cuerpo? Eh, no se sabe No, se tocó era un botón Sí, tocaron un botón Ah, puta Qué difícil defenderse Cuando no sabía Exactamente dónde estaba Se me perdió Después de que me mató ¿Dónde está este buen? Ahí está Ahí está ¿Cómo se está moviendo? ¿Cómo que no quiere la cosa? ¿Quién es su compañero? No sé quién es su compañero Esa es la wea Sé que no es el wise Porque si no le echaba la culpa ¿El Polo? Creo que el Polo me defendió El Polo va a matar al Estaba en la mesa de admin Ya estuve aquí parado Viendo las ventilaciones Ventil... ¡Desapareció, weón! ¿Dónde ventiló? ¿Dónde ventiló? ¿Dónde ventiló? ¿Dónde ventiló? ¿Dónde ventiló? No lo veo, 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 no lo veo ¿Dónde está? ¿El Torno? ¡Oh, weón! ¿Arriba a la derecha? ¿Volverá a admin? Sí, 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 no es posible Muere el Camilo ¿Qué le pasa? ¿Por qué no buscan el cuerpo? Ya lo estoy haciendo Digo, estoy haciendo Hay que buscar el cuerpo igual, po Tengo una idea Tengo una idea Porque yo hace poquito Me conté con el Sergal en... Ay, ¿cómo se llama? Especimenes Especimenes, especimenes Yo me fui a Especimenes Y ahí fue la última vez que lo vi Ya Y eso, más que nada No tengo nada Pero es que en ese caso Yo debí haberme cruzado pastigo para eso No, porque el Terri llegué al final, po O sea Estaba diciendo, supongo que la... Pero yo llegué desde Atmos Ah, no, yo Pero es que yo estaba... Yo llegué desde Medway Moncas Moncas Pero sí No, pues yo he visto desde Medway Sí, po Desde Medway Eso les dije Yo estaba en Medway Y estaba el Camilo también en Medway Soy yo, soy yo ¿Ya? Y de ahí fui a Especimenes Aunque se voltea como sospechoso Así que lo viste, po Pero no estoy cortando info Si eso me deja sospecho Prefiero decirlo Yo por lo menos Sé que el... Me fui a hacerme ahorita Camilo No noté algo raro Camilo No noté que mi nombre está en blanco Y de ahí estuvimos todo el rato a la izquierda El Wise, por lo menos Y el Dandelion Creo que lo vi O sea Partió siendo un video bonito Después llegó Nos cerraron las puertas Y apareció por la puerta de luz ¿Qué pensé? Me imagino que... Sara se iba a dar cuenta Después de esta reunión De hecho la buce crearon ¿Y yo en el polo hice la luz? Ya Pero como les digo eso El Camilo estaba vivo hace poco Al menos Antes de que apagaran la luz Estaba vivo Medway queda a la derecha, ¿cierto? Sí, a derecha Yo estaba revisando Admin Y había ando en descontaminación de abajo O sea, en descontaminación Ya ¿Y los otros qué viste, Magnus? Vi... Bueno Uno en Medway Pero creo que ese ya estaba Ese era el muerto El final Está los dos de luces Que fueron los que Revisaron al toque Y... Ya bueno, además Probablemente estaba Entre los pasillos Eh... Probablemente ventilado Afuera Hacia afuera ¿Por sí? Ah, ya Ahí está Ahí va Allá va Hola, Chelo ¿Cómo estáis? Perdona que estoy tratando de seguir al... Al Acnoid Mato, lo mato, lo mato Ah, no Te lo has cagado en la piel Te lo has cagado en la punta No había nadie No estoy haciendo tarea Puedo que seguirlo Me da risa esa hueá ¡Ah! Va a desaparecer de nuevo ¿Dónde está? Ah, está ahí Ay, la guachitosa Bueno Yo creo que esta va a ser La última vez que vamos a poder hacerlo Ok, voy a decir ¿Dónde se fue este hueón? Joder Estaba viendo Vital ¿Ya? Yo creo que hace muy poco Iba a decir Al Holder Tolo Mmm Ah, no, está igual Yo estaba Estuve en Estuve en Mini Vitales Porque cuando sortearon Raktor Sencillo habían hecho la doble Estuve en sorteado a Raktor Como tal Después A dos más Fui a ver Vitales No había muerto nadie Estaban muertos de antes A Crystal Link Siguió viendo Vitales Me fui A Oxigeno 2 Y ahora reportó el sergazo No, dije En volar Recuerdo mal Pero Estaba en Medway Y vi el No sé si vi el Crystal Link En Medway igual En la puerta que da La U Ya, esto que no Entonces Dale O sea ¡El robot! Es justo Y Creo que el ¿No encuentra esto de la izquierda? Daría que está de la izquierda Fue el Weiss Fue el Weiss El de la izquierda Yo Y yo llegué al final Yo estaba en Medway Sí, sí, se lo pillo De hecho Antes del Raktor Estuve La mayoría De la ronda Bufereando las luces Pero bueno No me suena Al Crystal Link Por el lado derecho Yo antes Estaba en Estaba en Vitales Y no había nada O sea Desde el inicio De la partida Yo anduve O sea Con el Crystal Link Entre comillas Porque fueron como Uno Diez segundos Hasta que Me separé Con el ¿Por qué voy a tener que hacer Rucho una Una Stask? De dos formas El Weiss dijo Tengo que hacerla Pero ¿Cómo voy a hacerla Sin ver al De todos O sea La Knoid Hace muy poco Debe ser Debe ser Debe ser las misiones Ya Quiero saber Donde estaba Lackmaid Yo me he movido Primero Estuve en Admin Después cuando salió El Raktor Fui hacia la izquierda Les voy a pedir Perdón No he hecho ninguna De las tareas Así que Voy a tener que empezar A hacerla ahora ¿Y después del Raktor? Me empecé a dar vueltas Por el ¿Cómo está? Por la filita Por la Ah, por afuera Para si pillaba a alguien Dandelion Rápido Dandelion ¿Qué hiciste? Yo estuve en la izquierda Hice el árbol Después vi La estimación Las cámaras Hice una hueá De conectar Increíble No, yo también vi cámara Yo también vi cámara Sí, el Dandelion No vi tanto cámaras Como yo Estaba no viendo Vita a la propósito A ver Tiene que hacer Un par de tareas Ya se me perdió Ahí va Ahí va Ahí va Ahora va No quiero seguir hablando No quiero Me dio mal espina Que nadie haya salido Con suces De la De la anterior Tú, por Dandelion Tú, por Dandelion Sí, por Y yo Igual vi Vi administración antes Y había alguien En Oxygen Así que le creo Que he dicho Que estuvo ahí Es que debe ser Yo, de hecho No sé si cacharon Lo que hice Justo Después de De que se terminara La ronda anterior No, no caché Yo creo Yo creo que fue Una jugada increíble Aprovecha tu botón Para decirme Sí, por Sí, no tengo pico idea Hice Hice la conexión Que sigue Después de la que está Cerca de las cámaras ¿Cuál conexión? Cuenta ¿Arriba alguna? ¿Cabres nuevo cara? ¿Tal? Esa, pú ¿A quién le falta misión, eh? Yo terminé Sí Yo terminé Alcancé a rellenar Alcancé a rellenar Alcancé a rellenar El combustible Ay no Eso fue lo que hice Con Fantasma De nuevo A mí, a mí Me falta un montón Puta que soy Ahora en la ronda anterior Terminé la tele de la derecha Se me faltaba El cable en descontaminación Oh, huevo Que soy, huevo Y la Una en O sea Descontaminación No sé qué está haciendo El Dertólogo Solamente Yo estoy esperando Una que es muy larga Porque Me va a costar Un mundo La verdad es que No hemos votado a nadie ¿Verdad, pú? No Tampoco O sea Son asesinos con la pera Claro 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 Sí Yo voy a votar ¿Por quién? Creo que es Yo voy a votar Por el por Sí, sí, sí Voy a ver que sí Que va a ser bueno el camino Sí, sí Vamos a jugar Llegame las misiones Eso No, puto Como me cago la onda Qué está haciendo Qué está haciendo este huevo ¿Qué está haciendo este huevo? Van a irse las de espécimen No ha matado a nadie el compañero Que tiene la pera grande Llené un estanque ¿Podemos matar al Agnoid? Cha ¿Por qué? ¿Por qué me quieren matar? Les voy a dar mis razones El Agnoid bajó a descontaminación Sí Hizo Que fue a especímenes Porque después Antes de que se cortara la luz Volvió Ya Eso es un bait claro Para ver si alguien mataba Pues si quedan dos vivos Si quedan dos solos Porque vi que quedaban No me acuerdo que fueron Porque entré en admin Así que hice el Hice el bait Por eso dije Por eso Ahora no dije Espérate Pero No importa Porque igual me gusta Descubrir quiénes son Esa es la gracia Quiero hacer el Quiero hacer Sí Sí Pero sí Ahora hice 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 el bait Hice el bait Y después me fui Cuando se cortaba la luz Aproveché de llenar El estanque Arriba a la derecha Es imposible Que haya alcanzado A hacer benzina Porque no había salido Todavía de descontaminación Alcancé a hacer Una parte de benzina Onda ¿Pudiste? Haceme un polígrafo Y no estoy mintiendo No estoy mintiendo Tengo el pulso Firme Ya, ya ¿Dónde están los Nodes? ¿Dónde están los Nodes? ¿Node G? ¿Node G? En el laboratorio En el laboratorio Así es el laberinto Pueden apretar el botón Sí El laberinto apretar el botón Con la tecla Con la tecla Bueno Nada, no es imposible Pues demora como un segundo Cabrón ¿Van a aprovechar De hablar algo más? No, no sé No, yo creo Mis sospechas Mis sospechas son Mil por ciento Agnoid Mil por ciento Mala onda Mis sospechas son Agnoidaster Pero ¿Por qué yo? Ah, por lo de Laquil del Camilo Sí Ya, yo voy a andar Siguiendo al White No No pueden Me hubieran cagado El Ice cagó Cachó que no hice La tarea Voy a votar Por el Estoy listo No sé si quieren Que siga a alguien Yo estoy listo Por eso mismo Lo digo Sí ¿Dijiste que iba a votar Por mí o no votó por mí? Yo vi que te votó No, el Aster dijo El Aster dijo Ahora No sé No, yo vi que es Es grande Es él y el Polo ¿No? Vamos a la continuación Vamos a la continuación Polo Vamos ¿Qué está haciendo Tu güey? No tengo ni una tarea Por acá No me deja ¿Dónde va? ¿Mata el André? No Fácil de la izquierda Fácil de la izquierda Déjame hacer No tengo ni una tarea No tengo ni una tarea venga, no, no mata a nadie bueno, si aprovecho de recibir el punto donde la quita y quiero preguntar como mira que cujo necesito que me digan por favor donde queda dropship porque es la última que me queda compadre, usted puede presionar la tecla de atas y le aparece el mapa cual estado? que se ah, claro a la izquierda de la Q esa oye, quiero preguntar también podría apretar el botón del mapa que esta en la pantalla ah, ya mejor apretar el botón oye, quiero preguntar algo porque cuando cuando estabamos estaba al pico como que entrabamos electricidad y el compare como que salió haciendo la emergencia de electricidad o de esa área como que saliste del área donde se arregla la electricidad entregaría varias porque quería ver el nombre no puedo po estaría muy lejos del 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 cocha no, no, no tranquilo, tranquilo, tranquilo hay que votar, hay que votar hay que matar mentira no, no, si el Andelen tiene que hacer una misión yo tengo que hacer una misión Tienes que apretar un botón como no le hayas apretado el botón todo este rato yo hice misiones de la izquierda el polo me vio no conozco este mapa yo he estado con el Ice todo el rato a no ser que sea el Ice no, no creo que sea no, yo lo hubiera matado se vale estuvimos juntos todo el rato con otro grupo el cerca, el sospecha y vi que el White de Alta General no, si no, porque el White de Alta General no, porque el White de Alta General no, porque el White de Alta General pero se murió si estamos en esta cualquiera cualquiera puede haber sido no, que no podemos skippear yo creo que ya el Dandelion votemos entonces porque yo no quiero morir aunque igual como Phantom igual haría la tarea más rápido en todo caso pero votemos al Dandelion cacho aquí bueno pero no voto increíble que no votaran Ice no votan ay no votan nada no votar es votar por el rechazo yo meto el botón para votar carajo 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 y el Polo y el Ice y el Polo 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 maten a alguien y el Polo por que no mata a nadie facilita nooo pero si debía que matar a alguien carajo carajo a alguien alguien le votó por favor quiero darle con un celular e- por favor pero no me van a ganar nada por la mierda pero no saben la interacción o no? no no lo matemos guay guay guaya f guay bueno hay una cosa que no sabian chiquillos hay un experimento que no saben si el Dertoro era yo y yo era el Dertoro el que se llama Dertoro ahora soy yo el Dertoro me mato a mi se mato a si mismo exacto como tete he quitado con el Dertoro si me voy